de la ciudad de México. Muchísimas gracias por este contacto. Un saludo a todos los que están en sintonía con noticias punto ceu. El huracán Idalia continúa moviéndose sobre el sudeste del Golfo de México. Aquí ha encontrado las condiciones necesarias para seguir fortaleciéndose y a las ocho de la mañana de hoy su centro se estimó aproximadamente a unos dos ciento diez kilómetros al norte de Cabo San Antonio en el extremo más occidental de Pinal del Río. Ya sus vientos máximos sostenidos llegan a los ciento treinta kilómetros por hora con rachas superiores. La presión sigue bajando ahora es de novecientos setenta y siete dicto pascal. Eso todavía lo califica como un huracán categoría uno en la escala Saffir Simpson, pero mientras continúe avanzando hacia el norte, que lo hace bastante rápido a veintidós kilómetros por hora, va a seguir ganando en fortalecimiento y pudiera llegar a ser un huracán de gran intensidad antes de adentrarse en la Florida mañana miércoles. Sin embargo, aunque se mueva con esa rapidez por las cálidas aguas del Golfo de México, todavía en el territorio cubano de manera particular en occidente, se mantienen las condiciones de inestabilidad. Hay fuertes bandas externas asociadas a la circulación de este sistema con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que siguen generando fuertes precipitaciones en localidades de Pinal del Río, de Artemisa, también aquí en la capital, así como en el municipio especial Isla de la Juventud, con acumulados que están entre los cincuenta y cien milímetros de precipitación. Una situación que va a persistir durante la jornada de hoy, también persisten las inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas del sur de la isla de la Juventud, también en el surgidero de Batabanó y en otras localidades de la provincia de Pinal del Río. De manera puntual van a mantenerse, sobre todo en las primeras horas del día de hoy, las fuertes marejadas en ambas costas de Pinal del Río, también con inundaciones de ligeras a moderadas, así como en el surgidero de Batabanó, el sur de Artemisa y Mayabeque, donde también van a continuar esas inundaciones ligeras y que de forma gradual disminuirá en el transcurso del día. De forma puntual los vientos también serán fuertes, sobre todo en Pinal del Río, entre sesenta y cinco, ochenta kilómetros por hora, pero eso va a disminuir mientras más se aleje de las costas cubanas el huracán Idalia y siga avanzando por el Golfo de México. Hasta aquí la información meteorológica con lo que respecta al territorio cubano, en otros momentos tendremos más informaciones, hasta entonces tenga una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!